¿Cómo se usa Audacity? ¿Cómo se usa Audacity? ¿Cómo se usa Audacity? Entonces estamos aquí en Audacity y vamos a hablar acerca de algo muy importante que es cómo podemos grabar una canción desde cero porque hay muchas personas que estarán pensando en grabar ahorita y yo entiendo porque yo también soy músico pues me gustaría ayudarlos y vamos a ver cómo podemos hacer para grabar una canción desde cero cómo se usa Audacity y de qué manera podemos llegar a usar Audacity adecuadamente entonces vemos aquí que hay una canción de recuperación automática porque había utilizado Audacity y entonces cuando se cerró grabó esta canción pero no la había grabado entonces digamos guardó automáticamente yo le voy a dar aquí a descartar porque esta canción ya la tengo entonces aceptamos somos bienvenidos a Audacity si ven que el color de la la interfaz es negro y no gris como se ve normalmente en Audacity es porque sencillamente no no está configurado de la misma manera que la de ustedes pues está de otra forma la paleta de colores vamos a hacer primero para poder grabar click aquí donde dice grabar ok fíjense que estoy grabando mi propia voz aquí el micrófono micrófonito y se está grabando eso para empezar ahora vamos a ver que tan bello se oye vamos a darle play si ahorita ok moló un click ahí va ok esto da vergüenza pero ya saben que pueden hacer click y graban algo eso lo importante es que ustedes lo vean y bueno lo guarden de esa manera graban ya algo esto es todo ahora lo único que quiero decirles es que para guardar deben poner un nombre vamos a poner un nombre para este proyecto nombre y lo guardamos entonces bueno aquí estamos play ya vemos la canción digo la voz en este caso y si nosotros quisieramos grabar otra pista encima sencillamente le damos a rec o grabar de nuevo ok se puede hacer shift r más rápido y por el momento eso es todo amigos este cuento se acabó que no sea que no si el si se